Bienvenidos a los meñiques de la casa Prepárense para viajar en el tiempo Con los meñiques de la casa Vamos a viajar en el tiempo millones de años atrás ¡Wow! ¡Qué diferente! Para ver por primera vez a los dinosaurios ¡Sí! ¡Qué emoción! Corres a ti y brinca para ver a los dinosaurios ¡Y la derecha! ¡Ahí hay uno! Corres a ti y brinca para ver a los dinosaurios ¡Wow! El primero de todos solo come plantas y hierbas Plantas y hierbas Es el brontosaurio Un amigo de esta era ¡Su cuello es muy largo! Corres a ti y brinca para ver a los dinosaurios ¡Es grande! ¡Muy grande! Corres a ti y brinca para ver a los dinosaurios Y más amistoso El segundo vuela y vuela y nunca se cansa Y nunca se cansa Es el terodáctilo Y viene bajando ¡Ay no! ¡Se está acercando! ¡Escóndete detrás de ese árbol por el terodáctilo ¡Más rápido! ¡Nos quiere atrapar! ¡Escóndete detrás de ese árbol por el terodáctilo! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! Los certeros corren y mareadan los velociraptor ¡Los velociraptor! ¡Les encanta la carne! ¡Espera! ¿La qué? Corre y brinca escapan de las garras El velociraptor ¡Rosy más rápido son muchos! Corre y brinca escapan de las garras El velociraptor ¡Ah! Estamos a salvo Pudimos salir del peligro Espérame Rosy Siento un aire detrás y mi espalda ¿Qué pasa? ¡Ringy! ¡Ay no! ¡Es el tiranosaurio Rex! Corre y brinca escapan que se acerque el tiranosaurio ¡Es muy grande Rosy! ¡Muy grande! Corre y brinca escapan que se acerque el tiranosaurio ¡Corre rápido! ¡Muy rápido! Corre y brinca escapan que se acerque el tiranosaurio ¡Veo que se está alejando poco a poco! Corre y brinca escapan que se acerque el tiranosaurio ¡Ya se fue! Por fin nos alejamos de todo Viajamos de nuevo al presente Pero nunca olvidaremos Este viaje especial ¡Wow! ¡Qué experiencia tan divertida! Si te gustó este video no te olvides de darnos tu like y suscribirte a nuestro canal Ya que estaremos subiendo muchos videos como este Síguenos en todas nuestras redes sociales para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita o qué otro video te gustaría ver Nosotros somos... Los Meñiques de la Casa Los Meñiques de la Casa